bienvenido la gente de rock cientos y bienvenido una vez más a este programa el bathroom club lugar donde tenemos artistas independientes y donde nos hablan de sus proyectos y todas sus experiencias el día de hoy tenemos nada más nada menos que a crash strings como están muchos como estas muchas gracias por invitarnos no es por venir pero para gente que no nos conoce que nos conoce nuestra audiencia podría presentarse y yo soy rodo soy vocalista principalmente y guitarrista yo soy jesús toco el bajo principalmente y a veces la guitarra muy bien muchas gracias siempre que empiezo con los programas siempre me gusta hacer un paso por la discografía no y en este caso pues están estrenando un ep no es algo realmente interesante que acaban de lanzar que es el menos piso 2 el que estamos estrenando el piso menos dos piso menos dos estamos estrenando son unas cuerdas canciones muy buenas pero antes de ir de bien y hablar del pica una de las canciones no sería que pudieran hablar como inició la banda tengo entendido por lo visto en su canal que inició para el 2019 no hay un vídeo en el canal que es como una pequeña intro con guitarra y un dibujo así como en 20 yo no sé entonces me gustaría que pudieran de a ver más o menos como inició este proyecto que quieres iniciar tú pues si quieres él y yo íbamos en la misma prepa en el mismo salón y bueno él empezó con otros dos chavos creo que eran dos chavos ajá dos dos compas ajá y yo le dije si me podía unir al principio me dijo que no porque ya eran varios y yo dije bueno está bien entonces por el paso de tiempo verdad y ya me dijo oye no te quieres unir pues órale ya me uní y venimos a ensayar y fue la canción de apuesta por el rock and roll que grabamos como grupo principalmente y ahí es cuando ya yo me uní al final y solo quedamos nosotros dos sí porque este pues pasaban los ensayos y pues cada vez venían menos los los demás y ya este dejaron de venir y pues nos quedamos nada más nosotros dos y como tal no se salieron o sea ellos no dijeron nos vamos a salir o los sacamos simplemente pues pasó dejaron de venir y pues ya su ausencia fue la que los sacó sí 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 o sea fue a un despido sin decirse no o sea sí y entonces así fue como empezaron y fijaron ustedes dos y ahí fue cuando se volvió a retomar este proyecto este bueno es que ha ido como cambiando o sea cuando éramos pues varios este teníamos otro nombre nos llamamos Ámbar, pero pues ya había otra banda que se llamaba Ámbar, y después lo quisimos cambiar a Mexica Nudes, pero era el problema porque, de hecho, nosotros ni siquiera pusimos ese nombre, lo pusieron unas amigas, pero cuando lo buscabas en YouTube, pues te parecían desnudos. Sí, claro. Acabo de decir un mal nombre. Sí, pésimo nombre. Y pues ya, es que sigue siendo el mismo proyecto, pero pues sí, creo que más que nada por las vivencias en la prepa, porque ahí cerca hay una plaza que se llama Platino Center, que de hecho hago mención de esa plaza en una canción, y había un lugar donde íbamos a jugar billar, se llama Crash, que es ampón, entonces tomamos el Crash, y le pusimos strings de cuerda, y pues ya sí se quedó el proyecto, y pues así es como hemos estado. De hecho, a mí el nombre, su nombre me gusta mucho, saben, me da, con toda su música, me da esta como sensación como mágica, y es algo que siento que refleja mucho en sus canciones, es como esta atmósfera, pues muy bonita, pues sí, yo lo escribía como algo mágico, ¿no? Es como como esas guitarras que tienen. Pero bueno, entonces digamos que fue en la metamorfosis, como fue en el proyecto. Bueno, yo los, viendo eso, yo los conocí, digamos que esas fueron como sus primeras canciones, ya, como esa formación actual, que fue la despedida de la prepa, y la verdad, siempre os felicito por esa canción, a mí me gustó mucho, o sea, la letra, si se refleja, pues, como es la despedida de la preparatoria, o bueno, si yo me hubiese reflejado en ella, más que nada, digo, supongo que a ustedes también les tocó prepilindia, ¿no? Digo, a mí les sirve. Entonces, pues, la verdad, no hubo como un cierre, ¿sabes? O sea, como una narrativa de la preparatoria, pues, no hubo como este cierre de temporada, si lo quieres ver así, y la verdad fue una canción que, la verdad, o sea, sí me pegó, y me gustó mucho, más que nada me gustó la sensibilidad, y, pues, muy padre esta canción, decía que no sé si me pueden decir, como, es un proyecto escolar, ¿no? Recuerdo que en la descripción del video decía que era como un proyecto de la escuela, ¿no? O sea, que les dejaron entrar para grabar, y así, en su prepa. Sí, sí, este, bueno, como que tenemos este sentimiento de que, pues, íbamos a salir de la prepa, pues, por la puerta de atrás, por decirlo de esa forma, o sea, nos hubiera encantado, pues, pasar los últimos días en presencia con nuestros amigos, tener una graduación, y no nos queríamos ir así nada más, queríamos hacer algo, pues, especial, algo, algo más, y, pues, un día, no sé si fuiste tú o yo que te dijo que hay que hacer una rola, ¿no? Pero él llegó con una canción, y yo llegué con otra, y, pues, concedían los acordes y todo, y las juntamos, creo que tú llegaste con el, el principio, ¿no? Sí, el intro del turun, turun, y yo con la parte del riff, y, pues, los juntamos, y, pues, nos gustó, y tomamos cierta inspiración de, nos queda mucho dolor por recorrer The Maverick, este, I Can Handle Change, este, ¿cuál otra? O To The Mets, precisamente, también. Sí, sí. Y, pues, ya fueron nuestras, como, bases, y, pues, ya fuimos haciendo la canción, de hecho, pues, me gustó mucho el proceso, porque, pues, es una canción que hicimos los dos, 50-50, y, pues, ya, este, la, la terminamos, y, pues, queríamos hacer el video, este, le, le pedimos a la directora que, pues, si nos daba permiso, y, y, pues, sí, accedió, este, al principio hubo problemas por la letra, porque, en una parte dice, este, pinches pedas, y, pues, que, sí, y, pues, nos dijo, no, cámbienle la letra para que puedan entrar, y, pues, ya, le cambiamos, e hicimos una versión exclusiva para, para la grabación, y, ya, pues, grabamos, bueno, yo grabé porque él no pudo venir, y, y, ya, este, así quedó, lo subimos, y, después, lo volvimos a resubir porque no nos queríamos quedar con la letra que, pues, no, no habíamos hecho nosotros originalmente, y, pues, lo volvimos a resubir con, ya, imágenes de nuestros amigos, así, y, ya, después, subimos el, el audio oficial, por decirlo así, y, pues, sí, fue, fue la primera canción como tal, no, no la que compusimos, pero, sí, la que subimos, y, así, más o menos la historia resumida de, de esa canción. Sí, listo, se puede ser que es como la primera canción de, ya, la agrupación oficial de lo que es Crash Swing, y, de hecho, acordándome bien, no fue la primera canción que se escuchó de ustedes, fue el, el cover de Out to the Mids, que, la verdad, también me gustó mucho, porque, es que, es, va, yo, cada domingo tenía como mi costumbre de buscar un cover de Out to the Mids, porque, la verdad, es una canción que me gusta mucho, supongo que lo sé también, ¿no? O sea, la verdad, para mí, es, de hecho, es mi favorita de los shows, o sea, es lo que está todo, o sea, la letra, o sea, una maravilla. Entonces, como es acostumbre siempre, todos los domingos, buscar un cover de Out to the Mids, me parece de ustedes, pero de ustedes me gustó mucho, porque, no es como los otros covers, que, como, quieren crear la canción, ¿sabes? De hecho, pues, ya no es como un cover, ya nada más es como, hacer la misma canción, pero, con los instrumentos, o así, no, realmente no, como que no meten en su presencia, lo cual es válido, ¿no? Pero, a mí, es cierto que me gusta cuando un grupo, como que le mete su estilo a una canción, y yo sentí mucho con Out to the Mids, y también me gustó bastante. Aparte, me gustó la referencia, y es algo que a lo mejor muchos no saben, de que es una, de Out to the Mids, Mids es un equipo de béisbol, porque, en el video, precisamente, ahí uno de ustedes tenía la ramena de Out to the Mids. ¿Esa canción la grabaron antes de la prepa, no? ¿O si ya fue después de la canción de la prepa? No, sí, fue después. Ah, después. Unos meses después, más o menos. Sí, y este cover, ¿cómo fue el proceso que lo grabó, cómo lo grabaron? Ah, este, bueno, este, ves que tocó Destrucks en el Foro Sol este año, este, pues yo quería escuchar Out to the Mids, y no la tocaron. Sí, sí, no. Entonces me quedé con ese sentimiento. O sea, el concierto fue buenísimo. Ah, sí. Pero sí, me hubiera encantado escuchar esa canción en vivo, y, pues, como que para llenar ese vacío, por decirlo así, pues dije, ah, pues voy a grabar el cover de esta canción. Y, pues, ya yo comencé solo con la parte de la batería, el sintetizador, y ya después lo llamé, y para que, pues, ver si quería grabar la segunda guitarra o el bajo. Y ya, pues, dijo que el bajo, y ya, este, fue, pues, no tan difícil grabarlo, porque, pues, ya es una canción que, pues, conocía de principio a fin, ya sabía cómo eran todos los instrumentos. Y, pues, fue rápido, este, realmente la grabamos en un día, tanto el video como las pistas, y, y, pues, ya, este, pues, básicamente eso, este, llenar el vacío de que no la tocaron en el Foro Sol. Sí, claro. ¿Y usted ya tiene información musical previa? Para, o sea, todas las casas que han grabado hasta el momento han sido ustedes solos, ¿verdad? O sea, no han tenido ni un amigo productor, ni nada, o sea, han sido ustedes solos en su cuarto, me imagino. Sí, sí, bueno, inicialmente para el EP de Piso Menos 2, este, un amigo nos iba a ayudar a, a, con la producción. Pero, pues, por la pandemia y todo, pues, cada vez se fue complicando, y, pues, ya quedó, pues, totalmente nosotros dos. Pero, pues, sí, hasta, hasta el momento todo lo que está en nuestro canal de YouTube ha sido, pues, por nosotros. Bueno, es cierto, es un cover, ¿no?, que sí nos ayudó a, este, eh... Un compañero, nosotros. Ajá. Ajá, solo fue un cover. Esa. Entonces, ¿ustedes tienen formación musical de algún tipo? ¿O ustedes aprendieron sobre la magia, producir, a grabar, a tocar? Este, sí, bueno, por lo menos yo aprendí de guitarra porque mis papás me dijeron, no, tienes que aprender a tocar un instrumento. Ajá. Pues, aprendí a la guitarra. La verdad, sí me tardé mucho en aprenderla, como unos tres años. Ajá, bien. Entonces, durante ese tiempo solo tocaba puros acordes. Y hasta que tuve mi primera guitarra eléctrica, me empecé a animar a, pues, hacer como que solos, así. Pero, si algo puedo decir es que a mí me gusta más tocar lo que es la guitarra rítmica. Ajá. Y eso casi siempre es en los videos que nosotros hacemos. Ahí le, ahí le toca los solos, la guitarra principal, y a mí la guitarra rítmica. Y el bajo fue apenas, no tiene tanto que aprendí. Bueno, es que aprendí porque básicamente fue escuchando más que nada. Empecé a buscar tutoriales de cómo aprender bajo y así. No tengo bajo en lo que es mi casa. Sí. Y la única vez que toco el bajo es cuando vengo con Rodo, que sí tiene. Pero, pues, como que ahí con la guitarra le trato de simular que estoy tocando el bajo. Por lo menos esa es mi parte de los instrumentos. Sí, este, bueno, yo desde niño, pues, siempre en mi casa con mis papás hubo, pues, música. Ponían, este, a los Beatles, a artistas sudamericanos como Víctor Jara, Violeta Parra, Víctor Heredia. Y, pues, a mí me gustaba escucharlos. Este, en base a eso, pues, les pedí una guitarra. No quería aprender a tocar. Y ya me la compraron. Este, al principio, pues, no aprendí realmente. Me intentó enseñar a mi papá y no aprendí nada. O sea, ya pasaron los años y tenía un compa. Bueno, tengo un compa, este, en la primaria, que me invitaba a su casa. Y ahí jugábamos el rock band de los Beatles. Entonces, ahí recuperé ese, justo por la música y por los Beatles, precisamente. Que, pues, ya fue donde dije, no, pues, quiero aprender. Bueno, más que nada porque mientras jugábamos, pues, me sentía que era uno de los Beatles, tocando las, las rolas. Y, pues, ya quise aprender. Y, pues, ya le, les dije que me metieran a clases. Y, pues, sí, me metieron ahí mismo en la primaria. Daban clases. Y, mi papá me regaló su guitarra. Este, y, pues, ya fui aprendiendo. Al principio, pues, me ponían a hacer puro bajeo. Bastante básico. Y ya después, pues, fui a, fui evolucionando los acordes, el quinteo. Y, y ya así me la pasé hasta que, pues, llegó la prepa. Hice la banda con, con estos amigos. Después se unió Jesús. Y, pues, ya al principio era nada más ensayar y grabar lo que ensayábamos. Y, pues, ya hasta que decidí hacer el canal de YouTube. Y, pues, subí esta intro. Esta la hice con un, este, alguna aplicación de efectos de sonido. Le puse, creo que se llama Gran Cañón el efecto. Y, pues, me gustó mucho cómo quedó. Y lo subí como para iniciar el canal. Y, pues, ya, este, pues, busqué aplicaciones para grabar música. Me apareció GarageBand. Este, y, pues, con eso empezamos. Y, pues, al principio no tenía ni idea de cómo usarlo. Ninguno de las veces teníamos idea. Y, pues, literal, supongo que lo has escuchado en covers, que todo está centrado. Se escucha muy, muy amontonado. Sí, muy, nada en serio. Pues, todo en mono. Sí, sí. A mono, exacto. Y, pues, ya conforme íbamos grabando, pues, íbamos descubriendo las herramientas de, de la aplicación, descubrimos que se podía, este, una pista a la izquierda, a la derecha. Y, pues, ya lo fuimos aplicando. Hasta que, pues, llegó este amigo a ayudarnos a grabar el cover de Piledrapper of Watch. Este, y, bueno, se escucha un poquito amontonado también, pero, pues, hubo una mejoría. Una baja. Una mejora. Y, pues, ya, este, dijimos, pues, ¿sabes qué? Hay que hacer nuestras propias canciones. Este, y, pues. Pues, fue la pandemia. Nuestro compa que nos ayudó, nos iba a ayudar con la producción. Y, pues, ya no pudo al final. Entonces, pues, yo le tuve que ir viendo cómo ecualizar, cómo mezclar todo. Y, básicamente, fue como muy manos libres, por decirlo así. Porque no tenemos micrófono. Ok. Este, no tenemos interfaz. O sea, literal, el iPad, que es con el que grabamos. Ajá. Este, la colocamos cerca del ampli. Y, pues, ya tocábamos así, con el sonido más limpio posible. Y, pues, ya lo editábamos como pudiéramos en el GarageBand. Y, pues, así quedó el EP. Así fue como se grabó. Y, pues, hasta el momento así es como hemos grabado. Y, obviamente, quiero, este, queremos ahorrar para comprar ya, pues, equipo. Para que suene aún mejor de lo que ya hemos hecho hasta el momento. Y, hablando ya al EP. Este EP, tengo entendido por lo que estaba viendo y preguntando con ustedes previamente por Instagram. Ya lo tenía planeado desde antes, ¿no? Pero fue, más o menos, se fue retrasando. Sí. Y, nada de cosas. Entonces, ¿me pueden decir, más o menos, desde cuándo estaba planeado este EP específicamente? Desde... Ajá, principios del 2020. Justito antes de la pandemia, de la cuarentena. Este, pues, bueno, en resumen, la historia del EP, pues, es por las experiencias y todo lo que vivíamos en la prepa. Sobre todo, un poco yo, que, pues, iba con mis compas a la plaza a jugar billar, el Platino Center. Y, pues, en esa plaza, este, pues, está el piso menos dos. Ok. O sea, estábamos en el ascensor y vimos el botón menos dos. Y, pues, por mera curiosidad le dimos y llegamos hasta abajo. Estaba todo vacío, todo solitario, oscuro. Sí, sí. Pues, nos encantaba ir ahí a echar puro desmadre. Ah, sí, sí. Y, sí podemos decir, este... Ah, claro. O sea, claro. Ay, sí, confía. Sí. Este, y, pues, sí, echamos el desmadre. Y un compa, se llama Kevin, a quien le mando saludos, por supuesto. Me dijo, no, pues, deberías hacer una canción, si ya me piso menos dos. Y, pues, ya, este... Pues, sí, este... Básicamente fue lo que hice. No, tenía idea de cómo quería hacer la canción, así triste, alegre, movida, pero, pues, quería hacer la canción. Y, pues, eso fue evolucionando a ser un EP completo. Y, pues, precisamente en esa plaza, como ya te había mencionado anteriormente, está el Crash en San Juan, donde íbamos a jugar a Villar. Entonces, pues, creo que el principio de, como tal Crash y Strings, es gracias a eso, a la plaza del pilotín inocente y lo que hacíamos con nuestros compas en la prepa. Entonces, pues, pues, lamentablemente fue la pandemia, entonces, pues, quedó en nosotros. Bueno, un poco más en mí, pues, porque yo tengo la mayoría del equipo. Y, pues, yo comencé a grabar los demos y se los mandaba a nuestro compa para que, pues, ver si podría masterizarlos o algo así. Y, pues, sí, hay, de hecho, hay un como tipo corte del EP, pero, pues, este, le quedó bien, sinceramente. Suena muy limpio, pero, pues, con el paso de la cuarentena descubrimos que se podía escuchar aún mejor. Entonces, decidimos regrabar el EP. Y, pues, ya hubo un momento en que ya estaba completo, pero, pues, se venía el tema de registrar las canciones. Sí, claro. Y, pues, fue un pedote aquí en Puebla porque cambiaron el lugar donde se registra. ¿Se fue como un indautor, no? Ajá, el indautor. Y, pues, fuimos y nos dijeron, no, es que lo cambiaron. Y, pues, fuimos al lugar donde nos habían dicho. Y no lo pudimos encontrar porque, pues, recientemente lo habían cambiado. Y no había ningún letrero ni nada que dijera que hay ese lugar. O sea, entonces, pasó un año más para poder hacer el registro porque, pues, no teníamos ni idea. Ajá. Y, pues, también descubrimos que se podía hacer en línea, pero, pues, se necesita algo del RPC y, pues, por un trámite. Y, pero, pues, ya, este, a finales de este año, pues, finalmente pude registrar todas las canciones que llevamos hasta el momento. Este, de hecho, aquí va un dato un poco perturbador. Bueno, no, no perturbador, pero la de la prepa la subimos sin registrarla. Ok. Entonces, una marca norcoliana podría usar esa canción para un trailer de celulares o un, digamos, un comisario de celulares. No, no había problema, ¿no? O sea, un cliente y los... Y, pues, sí, de hecho, bueno, este, pues, fue apenas hace como un mes cuando ya la registré. O sea, de hecho, pues, nos habías tú contactado antes, ¿no?, para la entrevista. Y, pues, pasamos tiempo sin darte como... sin ser concretos con lo que iba a pasar. Ajá. De hecho, pues, una disculpa, bro, por eso. No, 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 no lo pasaba. Y yo entiendo lo engorroso que puede ser si sea una canción, porque, a ver, la verdad, los trámites aquí en nuestro país son muy burocráticos y le tienen como 10 mil copias, digo, no sé cómo fue el proceso de inaugurar ya pero pues sí me imagino la riga que tuvo otra vez y digo, ay, no es que te falta esta copia de, no sé, el comprobante de donde sí, o alguna cosa así, digo, no sé qué, en específico, ¿qué fue lo que te pidieron para hacer la canción? Ah, este... descubrí una no la registré como tal en el inaugurador hay como se llama, Music Dips que es como española, pero acepta a todos los países, y pues descubrí que ahí puede ser el registro pues mucho más fácil literalmente se tardó como dos minutos y pues ya nada más era enviar el archivo, la descripción de la canción la letra y pues ya te lo registraban y pues así quedó Sí, es que nunca está además, pero en el medio hace como tres meses o cuatro tengo una hizo en servicio con una banda que se llama Isinduráis más o menos que en su estudio de grabación y todo ellos me comentaron bueno, es que la ericción de la canción es como el seguro de un auto o sea, no no prevé que te la puedan robar pero sería como un sustento legal que es de tu propiedad entonces pues la verdad yo creo que nunca está además de hacer tus canciones o sea, aunque digamos que uno no o sea, uno nunca nunca va a pensar que te la roben pero nunca está además de de tu registro y además si quieres vivir de esto pues no está de más Sí Sí, de hecho pues yo ya tenía como esta ansiedad de pues ya querer sacar mis canciones pero pues por el registro y mi mamá me decía no, no las saques porque pues no sabes si alguien te las va a robar Sí, claro Y pues ya eso sí me hizo una excepción con la de la prepa pues como ya ya íbamos a salir pues queríamos subirla así o sí pero pues sí este efectivamente pues es un pues sí como si fuera seguro del carro y eso creo que es muy importante tenerlas registradas porque pues si no las tienes registradas básicamente no son tuyas aunque las hayas escrito Sí Bueno, pues claro Este EP pues la portada esa fue eso se puede decir que es lo único que me han dicho de ustedes la todo el concepto gráfico es un amigo que nos ayuda ¿no? Sí Sí, de hecho es el mismo compa que nos iba a ayudar con la producción Ok Pero ajá de hecho la portada la hizo este justo cuando comenzó la cuarentena como por la primera semana ya nos había mandado la portada y de hecho inicialmente era como no iba a ser la portada como tal era como un boceto o ajá pues tipo demo no sé Sí un previo Ajá un previo y pues al final ya no nos pusimos de acuerdo y pues ya se quedó esa portada Ok Esta es la portada que hoy está la de que es como el espacio de los audios la bola de los billar esa es como la que vio como concepto Sí Ok Sí, de hecho pues está la bola del billar el cocodril astronauta que de hecho pues este bueno yo lo tomé de inspiración por Lady Blue de BoomBody que dice el cocodrilo astronauta Ah, sí Y pues yo nada más hice la referencia pero pues nuestro compa lo puso en la portada y pues nos gustó y ¿y qué más hay en la portada? El OVNI Bueno eso es como que no tenía mucho nada que ver pero Se ve Se ve Quedó bien Se ve También el logo ¿no? Usted dice Luis este compa Sí Él nos ha hecho pues mucho mucho paro Claro En este tema de de los diseños y bueno casi la producción pero pues ahí sí ya no se pudo Entonces EPE tardó más o menos dos años en hacerse por así decirlo en lo que registraban y se dirían y fue si no me equivoco creo que en julio de este año cuando ya lanzó el teaser trailer de EPE Sí De hecho este teaser lo había subido desde septiembre del 2020 Ah bueno Porque pues ya estábamos seguros de que íbamos a subir las canciones ya nada más era el registro pero como se complicó ese tema pues se fue alargando y alargando y al final pues parecía que ya no íbamos a sacar nada y pues decidí borrarlo pues porque pues ya había pasado un año y ya una vez que volví a regrabarlas descubrí pues la la otra forma de registro pues ya sin pensarlo pues a sacarlas ahora sí y pues ya volví a subir el teaser y y pues ya este pues fue bueno todavía nos tardamos como unos cinco meses pero pues ya logramos subir el EPE más que nada por pues él estudia medicina y es una carrera pues bastante exigente entonces se nos complicó un poco bueno de mi casa para acá sí es un trayecto largo casi hora y media entonces también venir hasta acá pues se me complica un poco y yo creo que lo que nos ha mantenido como banda bueno por lo menos como pareja son nuestros gustos musicales y porque nos entendemos exacto porque él y yo nos gustan un chingo los videos son nuestras influencias claramente y por ejemplo cuando estamos ensayando estamos tocando una canción y él si le quiere poner más poder como echarle un poco más de rock yo lo entiendo o sea él no me tiene que decir quiero esto o sea yo siento que él quiere más fuerte y yo empiezo a tocar más fuerte entonces como que ese entendimiento que nos tenemos también nos ha mantenido durante estos años porque si no si no fuera por eso tal vez ya no existiría no estuviéramos aquí eso es muy importante en las bandas esa sinergia que tengan porque más los gustos musicales yo creo que es como que qué tipo de signo que tenga porque por ejemplo yo tenía una banda como decir como en la prepa como en 2018 más o menos pero la verdad cada quien tiene una cosa distinta o sea yo quería ser una banda tipo de Killers unos querían ser una banda tipo División Minúscula o sea otros querían ser una banda tipo Red Bull Chili Peppers uno es de 9075 entonces como que nunca nos entendimos no había motivación para ir la verdad bueno en mi caso yo apenas estaba aprendiendo a tocar el teclado entonces pues también es buena idea hacer una banda como apenas vas aprendiendo ¿no? sabes? porque yo la verdad me quedaba muy muy atrás muy desagado y aparte nos clavalejos entonces pues ese tipo de cosas son muy importantes en la banda más bien que se puedan entender que pueda haber esa sinergia para que puedan saber qué tipo de signo piden yo creo que es lo más importante en una banda para que se pueda mantener unidad porque diría con este tipo de pues de problemas por ejemplo el que tú dices que te queda de eco pues hay como una motivación clara ¿no? para poder seguir y creo que eso es muy importante en las bandas pues luego pues por sinergia se separó por aquí pero continuando con el EP ya viniendo de lleno a esto son cuatro canciones me gustaría que pudiéramos hablar de cada una no de la letra porque eso queda en situación de cárcel pero sí que podemos hablar un poco de la insulital más o menos y qué tipo de experiencia pueden sacar de esta canción qué tanto les costó a componerla y que me puedan platicar un poco de este sonido que quisieron tratar en este EP entonces pues empezamos con la canción de Piso Menos 2 esa canción supongo que esa fue la primera ¿no? que salió sí sí bueno de hecho casi todo el EP fue la idea de Rodo tanto las letras como los acordes él me dijo oye tengo esto son cuatro canciones por ejemplo esa canción de Piso Menos 2 yo cuando la escuché porque bueno me la presentó yo dije no pues suena chida la verdad todavía no estábamos en pandemia ¿verdad? no todavía no entonces se me facilitaba incluso poder venir a ensayar más tiempo pero sí bueno esa canción casi casi la grabó todo Rodo por lo menos esa sí porque casi yo solo la escuché me gustó le dije sí pero pasó la pandemia y ya no pude venir quedó en las manos de Rodo prácticamente esta canción sí de hecho esta canción aparte de pues el tema de Piso Menos 2 la prepa este tomé mucha inspiración de no sé si has visto La Delgada Línea Amarilla ah sí claro la película ¿no? la de la misma casa sí exacto hay una escena donde juegan fútbol donde pues están haciendo cada vez más amigos y pues hay una canción que bueno el tema se llama Pintan 5 Amistad ok pues es un tururún tururún y pues de ahí saqué pues cierta inspiración y pues ya bueno al principio era eso literal la canción de la película pero pues la fui la fui transformando pues en algo más propio yo fui cambiando las notas y pues ya así fue como quedó en cuanto a lo instrumental este ya después le fui metiendo más cosas y bueno la letra pues habla de bueno no habla pero hace referencias de todo lo que hacíamos nuestros compas y nosotros está igual bueno todo el EP si no me equivoco dijiste que lo grabaste dos veces ¿no? sí la que escuchamos ya es la segunda versión ¿verdad? sí la segunda versión la primera versión es un poco más calmada ok digamos que es como la versión fast ¿no? para así decir la más rupera es una canción que también me gustó mucho y siento que había muy bien de LP bueno otra pregunta ¿este EP siempre estuvo contemplado tener cuatro canciones o hay una que se descartó? qué sé yo sí hubo hubo dos o tres que descartamos porque pues ya más que nada por el tiempo este creo que iban a ser originalmente seis canciones ok y de hecho la de la prepa no era parte de eso la prepa ya está sí aparte fue repentino ajá fue muy repentino era era de hecho ni siquiera hemos grabado los demos ahora que lo pienso pero pues ya teníamos las las canciones de hecho una letra no era mía era de un compa que pues nos la dio y pues ya le estábamos nada más este escribiendo la música y pues ya por el tiempo también por la duración del EP más que nada pues ya no las metimos pero pues no las descartamos en un futuro si pensamos grabarlas y sacarlas o sea son compuestas dos pero no grabadas ajá ok exacto entonces esas canciones para yo a lo mejor de un futuro supongo que les van a volver a retomar sí 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 es pues lo que está como no sé si a corto plazo pero pues sí no tan lejano sí sí queremos sacarlas porque pues nos gustan igual nos gusta como quedaron compuestas esta canción me gusta mucho creo que abre muy bien el EP porque como que sí es una declaración de intenciones a lo que va a ser el EP más que nada del sonido y de temática y creo que sí juega ese papel no sé si el orden fue elegido a propósito o no pero para mí sí siento que ese orden de esta es la apertura este es el intermedio y este es el cierre el orden de las canciones en el EP fue a propósito o fue como bueno saliendo sí bueno en cuanto a la primera y la última sí fueron pues pensadas en ese orden ya las demás pues como que fuimos pensando cuál se escuchaba mejor este que la otra bueno como segunda o tercera cuál iba quedando mejor y pues ya así fue como decidimos ponerlas esta canción es muy buena la de los dos me gustó después de que ese día es el que discúlpenme por inglés va a ser bien chafa pero es el discúlpenme mejor de ustedes si me equivoco pero es de Forgotten Sidewalk ¿no? así es la segunda canción de Forgotten Sidewalk esa segunda canción igual es como me recuerdo un poco al Sam's Town de The Fillers como en su tercera canción la que es como Wild Young siento que como que continúa un poco sobre los dos digo no sé si ustedes se siente lo que lo sienten pero para mí me gusta como que este sentido que tiene como igual es un poco más atmosfélico ¿no? también las guitarras como que sienten más este presentes como que golpean bueno así describiría la canción sí este bueno básicamente yo quería hacer como un sonido parecido a lo que fue el EP de Alex Turner Marie sí canciones más melancólicas más tranquilas más suaves y pues quise hacer algo parecido y pues creo que fue la la canción más rápida de componer realmente porque solo son como unos cuatro acordes y pues la letra habla bueno yo que la escribí pues habla más o menos de cómo fue la cuarentena cómo fue dejar de ver a los amigos y por eso se llama The Four Clarency que en español es más o menos la banqueta olvidada o sea pues ya no hay gente la banqueta que antes caminabas con tus amigos pues ya ya no hay más de eso y y pues sí este pues igual hay una primera versión de esta canción este que es casi lo mismo solo cambia la segunda guitarra y bueno hay una parte del sintetizador en la primera versión es eran coros sí y pues básicamente eso o sea fue sencilla pero en cuanto al resultado final creo que de las cuatro canciones fue la que más me convenció pues sí se puede decir que es como el hit del EP por así llamarlo aunque es melancólica y pues sí no es como que tú digas ay es reptilia pero pues se puede decir que es como en formato de hit ¿no? se puede decir esta canción sí después sigue un caos y sentido que es como el interludio ¿no? porque si no me equivoco ahí se me ocurre que son solo son dos guitarras ¿no? las que suenan ahí un caos y sentido y es más como con mi back del soaps ¿no? ajá más o menos este pues qué historia tiene esta canción es que realmente el título de un caos y sentido viene de que pues literalmente no supe lo que escribí cuando la compuse solo puse pues lo que iba rimando o así y pues para mí era como un caos porque no sabía lo que estaba diciendo la canción solo puse las palabras y bueno esta esta canción ya la había instrumentalmente hablando la había compuesto desde hace como cuatro o cinco años ok pero no la había puesto letra entonces más que nada esa es la razón de la que pues solo escribí y ya quedo sin hablar de algo en especial y después saltando este interludio sí de mi canción favorita en lo personal de este P que es este multiverso de ficción de color ámbar que es una referencia a la antigua banda ¿no? ámbar exacto yo sé que me están contando es una canción pues sí creo que le cae muy bien el multiverso de color porque es una canción que se va transformando o sea como que va progresivamente y al final es como una implosión más o menos un instrumental y como que va encascada todo el sonido entonces me gustaría que me pudieras decir cómo compusiese esta canción estamos aquí con Crash y Stings para que les puedan seguir hablando de multiverso de colores una canción que como dije es mi favorita más que nada por esa implosión del final o esas letarras que van o más o menos así y me gustó mucho como inició así de manera lenta con tal vez y después explotó entonces para que les puedan seguir hablando de esa canción así gracias por por los elogios a la canción la verdad este pues personalmente este también fue mi favorita todas las que he compuesto ha sido mi favorita y bueno este básicamente nace por mis influencias en cuanto Arctic Monkeys en su primer álbum pues cierran con A Certain Romance yo quería hacer como un cierre parecido entonces pues básicamente esa fue la razón de pues ese final con las guitarras este pues más explosivas por decirlo así y bueno fue una canción que me tomó bastante tiempo componer este en cuanto a la música no tanto porque pues por las influencias que pues te comento pues ya tenía un poco la idea de cómo hacerla pero en cuanto a la letra pues sí como que esta vez sí quería a diferencia de Un Caos y Sentido ahí sí quería contar como pues no una historia pero pues sí dar el mensaje y bueno habla pues de distintos temas pero que todos estos se unen para dar el resultado final que pues es esta canción este de hecho la parte en el verso que habla de que hace mucho tiempo que dejé de soñar y fantasear con esta chica este pues habla de las veces en que te gusta una chica en la escuela por cuestiones del tiempo de que pues ya perdiste tu oportunidad pues ya te deja de gustar te deja de llamar la atención y pues en parte también tal vez por la personalidad de la chica este que pues va tomando decisiones erróneas en su vida como consumir alcohol y pues va perdiendo en la adicción que también mencionó en eso este y en base a eso pues entra a una situación depresiva pero pues la gente no le cree porque pues vimos en una época en la que pues mucha gente pues tal vez por la misma pandemia este pues dice pues que entró en depresión y la gente dice ah quiere llamar la atención nada más el típico comentario boomer que muestras en facebook de oh no es que no se deprimen porque antes los tiempos eran mejores o cosas así exacto y pues por eso pues que pues nadie le va a creer ni en multiversos de ficción de color ámbar este y y pues sí quería que fuera como una despedida del EP porque pues describí este último verso que dice que todo fue todo pasó que pues ya me tengo que ir y que no nos volveremos a ver que sí nos volveremos a ver porque pues queremos sacar más cosas pero pues en cuanto al EP pues es más o menos este como fue tomando esta forma la canción pues ya que lo dices como que yo les doy una interpretación completa al EP que es como una despedida de ustedes a una etapa creo que me parece muy padre como que todo lo que trata y pues es hasta el momento es el EP ¿verdad? o sea no ahorita no hay como una dispa de algún lanzamiento cercano o algo así ¿un lanzamiento qué perdón? cercano ah este pues no realmente ahorita nuestro plan es terminar de sacar las canciones por por separado este igual subirlas en Spotify en las plataformas de música y pues hacer los videos bueno uno o dos videos musicales este al menos y pues ya con eso cerrar piso menos dos por completo y ya comenzar con lo siguiente ya sea un círculo u otro EP este pero si hasta el momento todavía no hay como este planes de sacar este de aquí a seis meses tal vez una canción tal vez en un año pero pues ahí vamos este vamos a ver cómo avanza esto no han tocado en vivo ¿verdad? los dos no no se nos ha dado bueno yo sí he tocado pero este así que me invitan al escenario nada más en el McCarty o así pero nosotros como Crash Stinks no hemos podido no se nos ha dado pero si pudieran nada más son dos supongo que me tiran la compa ¿no? para que él se ayudara con los instrumentos ¿no? con los demás o backtracking lo sabían en el régimen sí de hecho pues ahorita como que estamos metiendo a más gente este pero no sé como que es como otro es que yo no siento que lo que tenemos ahorita es como tal Crash Stinks como que es otra cosa aparte porque estamos tocando covers y así como que Crash Stinks es algo muy aparte de eso pero igual vamos a ver si a eso pues podemos unirlo y ver si podemos tocar nuestras canciones con ellos no o sea la verdad me gustaría escuchar y bueno algo más que quieran decir ya para acabar esta entrevista algo que quieran comentar o algo que venga para la banda o algo este hubo por ejemplo cuando íbamos en la prepa en ese tiempo que solo estábamos nosotros dos fue el tiempo donde más escribimos canciones o bueno por lo menos lo que llevamos de banda porque por ejemplo él escriba sus canciones yo llegaba con una canción y así nos íbamos cada vez que nos veíamos teníamos un proyecto diferente de los cuales solo hay cinco en el canal y detrás de esos cinco hay como unos diez sin terminar y pues ojalá podamos retomar varias canciones que dejamos en el pasado hay una canción que hasta la fecha nos causa mucha risa él y yo porque fue una canción que escribí para una chica que me gustaba en ese tiempo de la prepa lo normal es que solo él yo y la chica fueron las personas que la escucharon y ya está ahí es lo único bueno esperemos que no la haya compartido esperemos que no si no ya es los media de Crashy Swing ¿bieres o no? sí sí de hecho pues tal vez algo que tiene un poco especial o raro tal vez esta canción es que yo no la canto no la canto la canto a él y como yo no sé cantar sí le pusimos el autotune al máximo y pues pues más el sonido ambiente que pues por la ecualización que todavía no teníamos ni idea pues sí fue en el momento pues fue grabarlo así a pues al chingadazo ¿no? por decirlo así y pues ya es que pues igual creo que tenía un poco de prisa por ya este compartirse la sí deberían lanzarla en bien y los inocentes sería algo muy interesante tal vez se habría en bien y los inocentes sí de hecho estaría bueno volver a grabarla pero ahora sí con mucha más producción y tal vez otra letra otro tipo de porque sí bueno la canción que la hemos escuchado los dos nos gusta ¿verdad? el coro el coro es muy adictivo es un coro como tipo pop ajá la canción es pop clásicamente ajá porque bueno es tanto como esta mente mágico Beatles esa es otra cosa ¿no? ajá exacto pero le queremos meter ahora a nuestro ambiente ¿no? que es Crash Stinks todas esas cosas y eso es algo que también hemos compartido mucho que por ejemplo yo estoy muy imprescindido también por el pop por bandas así populares ¿no? Harry Styles Harry Styles One Direction todos esos entonces la verdad fue muy bueno en su momento sí entonces por ejemplo para la letra de de la prepa también tuve que agarrar varias frases en inglés de One Direction que era en un momento cuando se estaban despidiendo y fue como de ah pues nosotros también nos estamos despidiendo de la prepa entonces ah pues voy a meter no lo mismo pero sí con mis palabras ¿no? ahora ahí quedó la canción entonces yo creo que por lo menos en mi opinión la canción de la prepa ha sido de las mejores que he grabado la de ¿cómo se llama la última? la de Multiversos ha sido la que más difícil se me ha bueno la que grabar se me ha complicado mucho porque en esa tocaba el bajo y fue prácticamente en un día que me dijo Rodo estos son los acordes escúchala y órale sí de hecho algo que tiene así bien chido es que pues solo le dices los acordes y pues te saca el bajo te saca la línea de abajo y ya pues graba pues así así la hemos llevado por eso es que también no nos tardamos tanto en grabar porque ya es como de a ver solo dime cuáles acordes son cuánto tiempo dura y ya así órale y tanto él como yo porque yo llego con una canción que me gusta y le digo oye Rodo es que me gustó esta canción no le quisieras hacer un cover obviamente entre nosotros ¿no? como tipo ensayo y ya me dice no pues sí a ver cómo es ya le hago así 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 órale y ahí hacemos un mini cover que quedan bien al final del día entonces también esperamos que esos proyectos que quedan aquí podamos sacarlos no sé por ejemplo cuando toquemos en vivo o algo así pues bueno con el día de ese momento pues estaremos atentos para ver si alguno de esta bella audiencia o yo pues los voy a vengan a verlos ¿algo más que quieran decir para ir a despedirnos? este ¿qué más podemos decir? bueno que tal como lo mencionó hace un momento lo que nos ha mantenido como como este esta banda este dúo esta pareja pues sí ha sido este esta fácil forma de que podamos este conectar de hecho yo recuerdo la primera vez que que llegó bueno ya tenía yo pues mi banda hecha con los compas y pues él llegó y trajimos nuestras guitarras y empezó a tocar la de Spiderfall de Danger de Quarrymen y pues ahí fue cuando me me convenció a mí dije no pues tiene que estar adentro sí o sí y pues no sé ha sido pues todo todo un proceso todo pues ya de 2019 ya son tres años y medio más o menos y pues ha sido pues bastante como placentero como hemos ido evolucionando de ser inicialmente una banda de covers a pues finalmente sacar nuestro nuestro EP la canción de la prepa y pues es algo que pues nos gusta tanto hacer covers de canciones que nos gustan como pues componer nuestras canciones y pues darlas a conocer y obviamente pues también tenemos esta meta a corto plazo obviamente de pues poder presentarlas en vivo y pues mostrar como tal como nuestra esencia en a la hora ya de tocarlas no solo de grabarlas y ya este pues ponerlas en YouTube pues bueno muchas gracias por estar aquí en este espacio la verdad es que los escuché con el correo del auto de MET los que ya tenía aquí y pues que bueno que se vio espero seguir escuchando ustedes y que la bella audiencia los pueda seguir viendo muchas gracias gente de ROG111 ya saben que este es el Badroom Club el lugar donde tenemos grandes independientes para que nos puedan hablar de sus proyectos yo soy Rubén Silva no olviden darle a la campanita y al botón de aire que está ahí abajo pues tenemos una transmisión y nos olviden checar la música de Crash Strings ah por cierto sus redes sociales para que también nos puedan ah claro este bueno momentáneamente solo pues estamos en YouTube con el mismo nombre Crash Strings Crash con K y pues Strings de Cuerda este en Instagram igual nos tienes como el mismo nombre solo que pues todo junto y en Facebook creo que igual Crash Strings normal o Crash Strings Música no me acuerdo como le puse seguramente va a ser el único que y pues si ahí pues realmente en redes sociales no estamos muy activos pero pues cuando sacamos algo pues lo promocionamos y pues ahí nos pueden encontrar para seguirnos y ver más o menos pues bueno muchas gracias por estar aquí nos estaremos viendo y si me sigan no olviden suscribirse y pues a ver a ti muchas gracias 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 ¡Suscríbete!